Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos y a todos. Buenas noches, buenas noches a todos y a todas. Saludos, don Gilberto. Don Cholo García. Don Cholo García, bienvenido. No le escucho. ¿Me escuchan a mí, por favor? Alto y claro. No le escuché a ustedes. No le escucho. ¿Me puede alguien hablar para ver? Estamos hablando aquí, don Cholo. No, no le escucho. Súbele el audio a ver si de repente... Saludos a don Edgar Arauz. Santander Tristán. Don Ángel Mendoza, bienvenido. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de la historia. Sí, sí, claro. Vamos a estar esperando unos minutitos mientras se incorporan el resto de las personas interesadas en este tema tan pero tan interesante y tan relevante como lo es los envases de Río Indio. Gracias. Ya estamos en YouTube. Excelente. Interesante el título que utilizamos. Verdad que sí, fue muy buena el diseño. Saludos nuevamente a todos y todas y bienvenidos a esta transmisión que estamos haciendo en Ya es Ya como parte de la iniciativa de docencia del movimiento Ya es Ya. Para quienes no lo conocían, ya es un movimiento en parte panameña de Scientist Rebellion que promueve las acciones contundentes en contra del desarrollo irregular, el desarrollo insostenible y tomar acciones para enfrentar lo que se avecina en cuanto al cambio climático y tomar acciones para evitar lo posible. Les invitamos por supuesto para que nos sigan en redes sociales en Ya es Ya Panamá y por supuesto que se suscriban al canal Ya es Ya Panamá 353 en YouTube. Nos estamos transmitiendo en vivo y en directo en estos momentos. De igual forma, para las personas que se están incorporando o que se incorporen luego, esto se va a quedar grabado, va a quedar grabado esta transmisión para poder verlo a futuro. Procedemos entonces, realmente nos sentimos muy complacidos mientras se van incorporando más personas al en vivo. Tenemos una presentación de lujo organizada por supuesto por la colega Renate Spunner. Tenemos un grupo de biólogos, un ingeniero agrónomo. Para los que no me conocen, mi nombre es Guido Berguido, soy biólogo también, miembro del colectivo Ya es Ya, el director de la Asociación Adoptal Busque Panamá también, y acá estamos apoyando la facilitación del conversatorio del día de hoy, que trata sobre la necesidad del proyecto de envase de río indio como parte de una contribución a abrir más bien el debate, porque ciertamente estamos hablando de un proceso, de una actividad mega, 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 muy grande, con grandes impactos tanto sociales, ambientales y económicos, por lo que es imperativo que se tomen todos los actores en cuenta, tanto la parte técnica, la parte ambiental, la parte social, cultural, etc. Entonces por eso en parte lo titulamos la necedad o la necesidad o no del proyecto de embalses del río indio. Entonces en esta ocasión vamos a estar tocando diferentes componentes. A modo de introducción vamos a hacer un pantallazo al proyecto. Luego tenemos al doctor Ariel Aguirre, perdón, Ariel Rodríguez, perdón, quien va a estar, es biólogo y va a estar conversando sobre el, luego sobre la parte ambiental, por supuesto. El doctor Arturo Domenici va a estar haciendo también como una, primero un pantallazo. Luego el ingeniero Manuel Jiménez va a estar también hablando un poco sobre el tema y enfocando más bien a la parte socioambiental. Y vamos a tener el efecto, como es un conversatorio, vamos a tener luego de que los invitados especiales tengan sus planteamientos, tendremos entonces la oportunidad de hacer preguntas y respuestas sobre el tema. Nuevamente reiteramos que el objetivo de este conversatorio sobre el proyecto de embalses del río indio es un espacio para intercambiar y es una invitación ciertamente para que se contemplen todos los elementos a la hora de tomar una decisión sobre si es viable o no este tipo de iniciativa. La mecánica va a ser básicamente que vamos a tener tres oradores invitados. De hecho vamos a iniciar con Arturo, el doctor Arturo Domenici en breve, luego Ariel Rodríguez y finalmente Manuel Jiménez, el ingeniero que va a hablar sobre la parte socioambiental. Así que sí quisiera aprovechar para, a modo de introducción, hablarles un poco sobre el tema, antes de que el doctor Domenici entre un poco más en detalle, pero sí quisiera darle un poco de perspectiva. Estamos hablando que el proyecto del reservorio es un proyecto que se estima que cubra cerca de 46 kilómetros cuadrados en comparación con un poco más o menos el tamaño del lago Alajuela o el lago Maden y es mucho más pequeño que el lago Gatún, que es de 420 kilómetros cuadrados, igualmente el lago Bayano, que es de 350 kilómetros cuadrados, pero es más grande que la reserva hidrológica, la reserva de fortuna allá en Chiriquín. El reservorio contemplará un área de 4600 hectáreas aproximadamente con la capacidad de almacenar aproximadamente 1500 millones de metros cúbicos de agua con una cota de 80.5 metros. La construcción del embalse tendrá una presa principal de 840 metros de largo por 80 metros de altura, ubicado en el área entre Limón de Chagres y Tres Hermanas de Penonomé. Además tendrá tres presas auxiliares, lo que la CP define como estructuras para reforzar los puntos bajos del reservorio cercanas a el Limón, otra en Quebrada a los Cedros y el Hinojal. De igual forma contempla un túnel de trasvase subterráneo que conecta desde el Limón hasta el lago Gatún, el cual comprende 8.7 kilómetros de longitud, es decir, aproximadamente una distancia entre el Chorrillo y el Cosway de Amador. En base a los estudios realizados por la construcción de la obra, unas 63 comunidades se verán afectadas, afectando directamente a más de 2.000 personas en esta región. De ahí, en efecto, la preocupación de los actores por los impactos que estamos enfrentando. Bien, no sé si Renata quería comentar algo. Estamos en vivo transmitiendo ya en Zoom y en la cuenta de Yaes Ya en YouTube. Así que nuestro primer orador invitado va a ser entonces el doctor Arturo Dominici, quien es biólogo, tiene una licenciatura con especialización en zoología de la Universidad de Panamá. Tiene una maestría en biología de la Universidad de Costa Rica UCR y un PhD en ciencias naturales de la Universidad de Bremen en Alemania. Entre sus áreas de experiencia se encuentran la gestión financiera y proyectos ambientales, gestión institucional y administración pública, ciencia e investigación en gestión de ecosistemas y comunicación científica. Arturo se desempeñó como biólogo en la Oficina de Educación Marina del Instituto de Smithsonian de Investigaciones Tropicales, SRI. Fue subdirector de Ordenación y Manejo Integrado, jefe de la Unidad Ambiental de la Autoridad de Recursos Acuáticos, ARAP, entre 2007 y 2008. Fue coordinador senior de conservación marina del Programa de la Fundación Internacional para el Desarrollo Sostenible, UNDESPA, entre 2008 y 2013. Fue director ejecutivo del Centro Regional Ramsar de Capacitación e Investigación de Humedales del Hemisferio Occidental, CREO, entre 2013 y 2017. Y oficial director de Resiliencia del Municipio de Panamá entre el 17 y el 19. Actualmente es director de la Escuela de Recursos Marinos y Ambientales de la Facultad de Ciencias del Mar en la Universidad Marítima Internacional de Panamá, mejor conocido como UMIP. Y es profesor en especialidades y posgrados como manejo de ecosistemas marinos, costeros, impacto ambiental, sistemas marinos costeros, formulación y evaluación de proyectos de biología, desarrollo sostenible en la Universidad Marítima Internacional de Panamá y en el Florida State University. Desde 2007 es el punto focal nacional para Panamá en el panel de revisión científica y técnica de la Convención Ramsar. Además, el doctor Dominici trabaja en temas de investigación como ecosistema de manglar, recifes y cuencas hidrográficas, conectividad con enfoque en comunidades ícticas o de peces, y ha escrito y participado en varias publicaciones científicas relacionadas con la ecología y estructura de las comunidades de recifes, biografía de peces, ecología del soft plankton, ecología del bentos marino, entre otros. Ha sido parte de importantes conferencias, reuniones y conferencias, y cuenta con diversas certificaciones, cursos y experiencias complementarias en áreas como planificación del manejo de humedales, adaptación basada en ecosistemas, evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica y acuerdos ambientales multilaterales, entre tantos otros. Así que realmente nos sentimos muy afortunados de contar con el doctor Arturo Dominici, quien estará entonces compartiendo con nosotros un poco, como un antecedente de lo que se trata este proyecto de embalse de Río Indio. Adelante, doctor Dominici, si estén amables. Si ve la pantalla, pueden proceder a... ¿Pueden ver mi pantalla? Es correcto, si la presenta en modo presentación. Ahora sí, perfecto, bingo. Bueno, yo sé que estamos un poco limitados de tiempo, lo primero que tenía que hacer es agradecer por la oportunidad que me dan para poder dar algún tipo de feedback o contribución para esta discusión, esta conversación, que me parece que es muy importante, sobre todo porque da la oportunidad también a una posición un poco más en el contexto de lo que es la biología y lo que es la biodiversidad, en el caso mío, y la importancia de lo que yo pueda hablar, más que todo que es la investigación que estamos realizando en la universidad, es los proyectos de colectividad. Estamos trabajando mucho en temas de la importancia que tiene la relación entre la zona costera o las cuencas, con la cuenca y con las zonas internas de los ríos, y no puedo dejar de manifestar mi preocupación en la manera en que las están proyectando los desarrollos en Panamá y que en la conversación o la discusión no se plantea el impacto sobre la biodiversidad o ya sea el impacto sobre los ecosistemas, sino obviamente hay que enfocar un poco la parte social y todo esto, pero me parece que el tema del recurso natural a nivel de recursos genéticos no se contempla mucho en las discusiones y creo que eso es un compromiso que tenemos que lograr posicionar un poco dentro de este tema. Entonces yo solamente quería, en este inicio tal vez ahora conversando un poco más podemos responder algunas consultas o hablar un poco más al respecto, es el tema de la conectividad ecológica. Si nosotros estamos hablando, nosotros no podemos seguir viendo las cuencas como fluyen los ríos hacia la costa, hacia el mar, como algo que se está perdiendo porque el agua, la conectividad que hay entre la cuenca, entre la zona costera y entre la zona continental, tiene procesos ecológicos. Aquí yo estoy mostrando, por ejemplo, un artículo científico, Fange Tal, que habla un poco de la conectividad ecológica. Y nosotros estamos hablando de qué existe en una cuenca. Si tenemos una cuenca que quiere ser afectada por una infraestructura, tenemos que pensar estos aspectos de conectividad. La conectividad de una cuenca con la zona costera no solamente se puede ver en lo que uno observa del río y la zona costera. Hay conectividad entre la cuenca y la zona costera a nivel de paisaje. Hay conectividad a nivel del estuario, con la zona interna del río y todo lo que aporta a la zona estuarina. Hay conectividad hidrológica, que es la misma agua, el agua que sale desde donde nace el río hacia donde llega la cuenca a la costa. Hay una conectividad. La conectividad entre los parches de los hábitats, la conectividad estructural y la conectividad funcional. Esta conectividad funcional es algo que nosotros, como les digo, casi no se discute. Se han aprobado una gran cantidad de proyectos hidroeléctricos, presas en las cuales se han bloqueado esta conectividad funcional que son las especies que requieren completar sus ciclos de vida en la zona costera, pero requieren migrar hacia zonas internas del río. Y muchas de estas especies tienen un ciclo de vida dentro de las cuencas y tienen una importancia alimentaria o tienen una importancia como recurso de biodiversidad del país. En ese caso, hay estudios que hablan un poco, incluso lo que es el comportamiento de las especies, depende mucho de esa conectividad que hay con la cuenca. Los ciclos bioquímicos, los ciclos de los sedimentos y los nutrientes que empiezan desde cuando inicia el río hasta donde llega la cuenca, son claves para poder dar el mantenimiento de todos los nutrientes que dependen, de las cuales dependen muchas otras especies. No solamente de peces, sino también vertebrados, aves, el recurso que está en la costa depende también de la conectividad que existe con la zona interna de los ríos. Tema que muy poco se ha discutido y creo que realmente les agradezco por la oportunidad de poder poner esto sobre la mesa. Estamos trabajando en eso. Tengo estudiantes de tesis que están haciendo estudios sobre cómo estas especies dependen de la zona costera y de la zona interna del río. Ya no podemos seguir viviendo, no podemos seguir separando las cuencas de la zona costera. No podemos seguir haciendo proyectos en otras zonas que al final van a tener un impacto indirecto sobre lo que ocurre en la zona costera. Igual que otros proyectos. Todos estos ecosistemas, este es un diagrama de Ramsar, muy interesante porque te muestra cómo todas estas especies y ecosistemas que están asociados en la zona costera se van relacionando con las zonas internas de los ríos. Entonces, viendo este tema, considerando ustedes esto, no podemos seguir viéndolo separado. Entonces, es un ecosistema que se impacta la cuenca. Toda la conectividad, la relación que tiene el río con el mar, con cualquier bloqueo, y sobre todo lo que mencionaron, depende hace un momento de dónde se quiere hacer y cómo se quiere hacer un reservorio, puede impactar de manera, puede extirpar especies. Entonces, el tema de la extirpación de especies no podemos seguir dándolo pasar por algo. Y también los recursos que tienen esas dependen también de lo que se llama las cadenas tróficas. Todo lo que está en OEMO a veces depende de si es más grande. O sea, puede haber una cadena alimentaria en la cual tú puedes afectar un recurso que requiere desarrollarse dentro de la cuenca y al final vas a afectar como una cadena todo el resto de los ecosistemas. Incluso los manglares, que también se afectan cuando se bloquean las cuencas o los pastos marinos o los ecosistemas costeros cuando dejan de ver un aporte de nutrientes por bloqueos de los ríos. Entonces, sí quería hablar un poco de eso. Y un tema que es un fenómeno, que se habla muy poco, sí ha sido controversial por proyectos grandes que se han querido realizar, por lo menos en la zona de Ocajeo Toro, donde se han bloqueado hidroeléctricas que han afectado, se han tratado de utilizar medidas de mitigación para no afectar este fenómeno. Yo tengo muchas preguntas sobre qué va a pasar ahí. Nosotros, tratando un poco de datos, tenemos especies diádromas, que son especies que requieren, que se mueven a entrar agua dulce y ambientes marinos. En el mundo hay alrededor de 300 especies y 41 familias, pero en el trópico tenemos más de 200 especies. Nosotros tenemos zonas donde ni siquiera se han hecho evaluaciones de línea base actualizada, en donde hay alto endemismo y en donde no sabemos realmente cuál es el capital natural que disponemos y cuál de ese capital natural es diádromo. Depende de las zonas costeras y depende de una cuenca saludable, de una cuenca libre. Discutía con un compañero hace un momento de que las crisis no se pueden aplazar una por otra. Cuando tenemos una situación en que el país va a empezar a estar buscando agua a nivel de las cuencas, no estamos considerando que también buscar alternativas de solución hídrica pueden tener un resultado en extirpación de especies o en extirpación de recursos natural que también tiene una importancia para nosotros como países. Entonces, dos tercios de las especies diádromas están en los trópicos. ¿Cuántos están en Panamá? Aquí estamos haciendo estudios. Los primeros estudios en la zona del Pacífico pronto va a haber una tesis que va a discutir cuatro especies acá en el Pacífico, pero hay mucho que estudiar todavía, mucho que se podría perder. Como les mencioné, la biodiversidad se tiene que tomar en cuenta. Todas estas especies que ustedes ven aquí, tanto en vertebrados como en peces, dependen de la conectividad de la cuenca. Muchas son especies marinas que migran hacia las zonas internas. Algunas son especies muy raras. Cada vez que se hace el muestre no se encuentran cosas distintas. Siempre hay una discusión entre los especialistas o taxónomos para poder decir qué es lo que estamos encontrando porque muy poco se ha estado estudiando de la ecología de estas especies, pero definitivamente hay información que falta compilar y lamentablemente una poca generación de línea base y no nos permite a nosotros poder conocer el recurso que se va a perder. Entonces, básicamente quería mencionarnos un poco eso. El impacto sobre la economía se da también por el cambio climático de forma constante porque los ríos se están secando. Eso también es otra realidad. Las proyecciones de los últimos informes del cambio climático hablan de un incremento de la evaporación de los ríos independientemente de cualquier infraestructura que se pueda ir construyendo en esa zona, pero a la vez el impacto del cambio climático en todos estos proyectos hidroeléctricos en esta estructura desvían los ríos y son los grandes enemigos de la diadromía. Todas estas especies dejan de tener un medio o el ecosistema que no pueden cambiar de ciclo de vida, dependen de esa conectividad. Entonces, ese era algo de lo que quería mencionar antes de generar esta conversación. Los compañeros también van a mencionar algo para no olvidar el elemento de la biodiversidad que, como les digo, en foros, he estado en foros, he estado en mesas de discusión donde se habla de todos estos distintos proyectos de multideservorio en donde la palabra biodiversidad y recurso biológico o capital natural casi no se menciona en las discusiones. Hay un tema también que también quería ponerlo como una semilla para la discusión basando un poco en el análisis en información o en evidencia científica. Se habla un poco de qué tan, además de todo el recurso biológico que se pierde, qué tanto es factible imponer de recurso hídrico en largo plazo. Nosotros en Panamá tenemos una negación con respecto a nuestra realidad y al impacto del cambio climático. Creo que todavía no podemos lograr entender cuál es el, realmente, cuál es la situación que se va a dar en los próximos años la disponibilidad de agua. Pensamos que el agua va a estar eterna disponible siempre en las diferentes cuencas, lo cual no está pasando. Las cuencas están cada vez perdiendo más su caudal y su disponibilidad de agua. Y en el tema de los reservorios me llamó la atención mucho este artículo donde menciona un poco la manera en que los reservorios pueden inclusive incentivar la reducción de la disponibilidad de agua a largo plazo. Y que estos reservorios lo que incentivan es con la concentración o el aumento de la demanda o la explotación del agua en un momento determinado en un sitio incrementando aún más el uso del agua y no permitiendo que se planifique o se logre una diversificación de alternativa ya sea de reducción de impacto sobre los ecosistemas que cumplen un rol en la retención del agua o la recuperación de los humedales o la protección de los humedales que existen sino solamente buscar un recurso inmediato a corto plazo para poder sufrir una necesidad que tampoco dando las proyecciones y yo exhorto mucho a las personas que vean los datos hay informes del TST de los cambios climáticos de los científicos que hablan de cómo van a ser los cambios en las lluvias los cambios en la temperatura y el aumento de la evaporación los cambios en las bajas presiones en la zona del Caribe que aporta agua de lluvia todo eso está cambiando el clima está cambiando entonces nosotros no podemos a mí me parece que el problema es una negación por respecto a una realidad una falta tal vez de comunicación o de comunicación de la información de cómo qué es lo que se impacta además de las personas que yo creo que vamos a hablar un poco más de esto con los demás participantes qué es lo que va a pasar qué es lo que se tiene que visionar respecto a esta realidad nadie lo va a detener el cambio climático está ahí no va no va no va a retroceder no vamos a poder la planificación tiene que tomar en cuenta de esta realidad es lo que lo que pienso y encima tenemos que tratar de lograr conservar todos esos recursos hídricos y biológicos que están en nuestras cuentas porque además ya se están impactando por los cambios de temperatura el cambio climático los cambios de la evaporación mucho más se van a impactar si seguimos pensando que vamos a poder seguir obtener obteniendo agua a largo plazo entonces esa era parte de lo que quería discutir entonces y ahora podemos seguir conversando un poco más muchísimas gracias doctor Dominici ha sido una una explicación muy compleja muy interesante muy completa no solamente porque entramos en puntos muy particulares y desconocidos por la mayoría de nosotros en cuanto a las especies estas que solamente conocemos el salmón prácticamente que sube y baja desde el mar a los ríos pero como bien plantea acá en el trópico tenemos prácticamente dos tercios de las especies mundialmente conocidas que hacen esto sin embargo no los conocemos entonces esa es parte de la problemática no estamos jugando por así decir con nuestra biodiversidad sin realmente conocerla y es precisamente esto que vivimos en una situación de una doble crisis emergencia mundial por un lado el cambio climático que ciertamente es un tema que ha estado muy en la palestra pública y por otro lado la pérdida de biodiversidad que también es otra de las grandes especies planetarias que estamos enfrentando en este momento así que es muy propicia la ocasión para que como ciudadanos informados tomemos en cuenta todas estas variables o todos estos elementos en cuanto a eso y me parece muy fascinante ese último artículo que compartí al doctor Dominici ahí sobre que es contraproducente de repente estar haciendo reservorios aquí y allá porque en vez de atacar el problema de raíz que es el mal uso la mala gestión del agua en estos momentos de crisis nos alegramos simplemente creando nuevos reservorios como para paliar un poco la situación sin atacar el problema de fondo que es la mala gestión y demás de las cuencas y los humedales así que es súper interesante a modo de introducción tanto de la parte biológica como el contexto social en que vivimos así que procedemos entonces primero que te dar las gracias creo Renate que vamos a pasar las preguntas al final o las tomamos después de cada presentador hola buenas noches y muchas gracias por la participación de Arturo también bienvenidas y bienvenidas a todas las personas que se han sumado hasta ahora sí yo diría que las preguntas al final la presentación así que la presentación del doctor Arturo Dominici ha servido muy elocuentemente para hacer un pantallazo tanto de la parte biológica tal cual como de la conectividad y demás los corredores y también un poco sobre el contexto socioambiental ¿no? así que pasamos entonces ahorita al doctor Ariel Aguirre Rodríguez pero no sé por qué digo Aguirre doctor Ariel Rodríguez quien nos va a estar conversando un poco más a fondo sobre el elemento ambiental por supuesto y además porque él tuvo una participación importante en los estudios preliminares de esta cuenca occidental que se llamaba en su momento Ariel Rodrigo Rodríguez Vargas es un destacado biólogo panameño nacido en Puerto Armuelles provincia de Chiriquí es licenciado en biología con especialización en zoología en la Universidad de Panamá donde también obtuvo un posgrado en docencia superior luego pasó a obtener una maestría en ciencias en la conservación y manejo de vida silvestre en la Universidad Nacional de Costa Rica además de un doctorado en ciencias naturales y conservación de la naturaleza y sostenibilidad en la Philips Magburg Universität en Alemania no sé si en Alemania está malo pero por ahí va la cosa el doctor Rodríguez Vargas ha trabajado como profesor e investigador en la Universidad de Panamá y en la Universidad Autónoma de Chiriquí desempeñándose en áreas como ecología sostenibilidad conservación de vida silvestre su liderazgo se ha manifestado en diversas organizaciones incluyendo la fundación del proyecto Primates Panamá y otras organizaciones ha realizado numerosas publicaciones científicas tanto nacionales como internacionales sobre primates biodiversidad y sostenibilidad y ha participado en el desarrollo de patentes internacionales es editor de blogs ambientales su compromiso con la investigación y la conservación de la biodiversidad de Panamá sigue muy firme nos sentimos muy complacidos de contar con la participación del doctor Rodríguez en esta ocasión para que nos amplíe un poco sobre el contexto ambiental biológico y en cuanto a la biodiversidad que va a ser seguramente afectada por este proyecto de embalses en la cuenta occidental adelante doctor Rodríguez si puede compartir pantalla bienvenido sea bueno muchas gracias gracias por presentarme Guido y gracias Renata por invitarnos y gracias a toda la comunidad presente aquí todos los especialmente profesionales y amigos que veo aquí en pantalla muchas gracias bueno como ustedes sabrán yo creo que este panel de personas que estamos aquí en este momento somos una parte de ese grupo de personas del país que teóricamente deben estar siempre anuentes a cómo se gestiona el país cómo se organiza y cómo se desarrolla el país a través del tiempo obviamente nosotros abordándola desde nuestras nuestras propias especialidades para dar nuestro apoyo bueno me siento dichoso de ser biólogo y de poder comprender muchas de estas cosas de la dimensión ambiental desde el punto de vista biológico pero no menos importante para mí es también el análisis estratégico de este tipo de proyectos que se desarrolla en el país cuando se hizo el tema de la en el 2006 se discutió o se abrió la discusión bueno no sé si decir que se abrió la discusión pero hubo la discusión ya sea la poca discusión que hubo porque no hubo realmente así como que dice un panel de de intercambio real de información donde se podía donde se podía uno discutir las cosas que le apremiaban eso no ocurrió nunca no sé si ustedes me desmienten no hubo un panel no hubo en ese tiempo no había este tipo de redes sociales mucho menos así es que no pudimos de las muchas cosas que estábamos preocupados no pudimos abordarlas más para tener certeza de lo que se quería hacer como desarrollo en el caso del canal de Panamá como siempre lo he dicho y advierto yo estuve en la colina de lo que es la administración del canal el día que revertió a Panamá el canal el canal no sé si alguno de ustedes también estuvo allí yo estuve ahí celebrándolo y celebro que seamos nosotros los panameños los que estamos administrando el canal de Panamá y todo su presente y su futuro supuestamente por eso es que me llama la atención cada vez que hay nuevos proyectos dentro de la ACP no los cotidianos sino los proyectos más grandes a ver qué es lo que se va a hacer y por qué se va a hacer cosa que como ustedes saben o en este momento ustedes podrán ver que hay todo un frente de mediático para imponer el proyecto sea el que sea al costo que sea como sea no sé si lo han notado o sea como que ya no hay nada que discutir no hay nada de qué hablar no este tipo de charlas es una necedad dentro del contexto de lo que ya ellos decidieron ellos y ellas quienes son y por qué lo deciden sin sin tener en algunos casos el fundamento adecuado para ellos y por qué lo digo porque cuando hubo en el 2006 que tuvimos a mano los documentos para el tema de la ampliación nos dimos cuenta que había muchas omisiones omisiones que hacían ver para cualquiera que fuera serio viendo el proyecto que había problemas con el proyecto yo no sé si te recuerdan el folleto de la ampliación del canal uno que fue distribuido en todos los diarios del país todos los diarios absolutamente todos los diarios sacaron durante una semana yo creo todo ese ese folleto ese folleto existe en versión digital que de hecho yo tengo uno así como tengo la versión digital de prácticamente todos los documentos que el ACP publicó en su momento sobre la ampliación del canal los documentos técnicos no me no me los documentos técnicos de temas de ambientales hídrico hidrológico bosque etc fauna así es que bueno me comencé a dar cuenta que había había problemitas allí con la información que estaban aportando para un proyecto de más de 5 mil millones esos problemitas no era poca cosa igual cualquier cosa que se genere cualquier problemita ahora para un proyecto también muy desde miles de millones no es un problemita porque al final de cuentas los niños de hoy están esperando aquellas cosas que el canal le debe aportar al país nótese que en el 2006 eso en el 2006 había niños con la esperanza de tener una escuela decente una escuela decente es una escuela normal en Austria en Alemania en algún otro país europeo esa es una escuela normal donde si el niño tiene que ver al microscopio un animal una biota a nivel microscópico hay el microscopio para verlo si tiene que ver la luna con un telescopio lo tiene si tiene que hacer un experimento tiene los reactivos si tiene un aula especial para música lo tiene si tiene si quiere practicar deporte especializado lo tiene entonces si nuestros niños nuestra sociedad no tiene esas cosas es porque el sistema nuestro económico no se lo está dando el país no se lo está dando y nosotros si tenemos esperanza que el canal de Panamá y todas las empresas del estado más la más toda la recaudación que que tiene el país sea en beneficio del país sea en beneficio sobre todo de formar a los niños a los jóvenes pues ellos son el fundamento del desarrollo futuro del país entonces yo me di cuenta de que había muchísimos errores tanto como los que pueden haber ahora con casi la misma secuencia notense que a mí no me gusta que digan que hay un nuevo proyecto que se llama Cuenca Embalse sobre Río Indio eso no es ningún proyecto nuevo eso es parte de lo mismo que se llamó ampliación del canal que lo dejaron a medias para retomarlo ahora simplemente y nos están engañando desde allí no es un proyecto nuevo eso de simplemente lo quitaron parcialmente y ellos sabían que las leyes en este país así como se hacen se quitan así como se hacen se derogan o así como se hacen se cambian y es justamente lo que han hecho mientras mientras estaban haciendo nuevas evaluaciones ambientales nuevos inventarios biológicos nuevos levantamientos hidrológicos meteorológicos estaba también la demanda en la corte para que fallaran a favor de la de la cuenca occidental eso no es casualidad eso es parte de que simplemente nos toman a todos como tontos útiles eso es lo que están pasando realmente entonces nótese que en el proyecto anterior dijeron que iban a subir por ejemplo para darle una idea a ustedes de la falta de seriedad si no hubo seriedad antes ¿por qué la va a ver ahora? dijeron que iban a subir medio metro el nivel del lago gatún para aumentar la capacidad hídrica del canal ampliado ¿lo hicieron o no lo hicieron? no lo hicieron ¿por qué no lo hicieron? ¿a quién le dieron cuenta de por qué no lo hicieron? ¿qué es lo que pasaba? ¿por qué no se podía hacer? ¿por qué no se ha hecho? ¿qué ocurrió? ¿cuánto costaba realmente hacer ese levantamiento de medio metro más del espejo de agua del lago gatún? me van a decir que como ingeniero no se dieron cuenta que subir medio metro del 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 lago gatún implicaba bañar las esclusas existentes sobrepasarlas cambiarle tendría que prácticamente construir nuevas esclusas nuevas esclusas viejas más las nuevas más los diques más todo tenía que cambiar más la más el el dique grande en gatún todo eso y eso fíjense que nos tomaron el pelo no lo hicieron no dijeron que la solución eran tres tinas tres tinas o las tinas del famoso reciclaje reciclaje de agua ahí están las tinas que parece que sirven ahora de hábitat para caimanes para lechugas de agua ¿por qué? porque no se puede utilizar como si fueron planteadas como fueron diseñadas pero y eso no era ninguna novedad para ellos ellos sabían los estudios así habían revelado que esas tinas no resolvían el problema de la intromisión salina en el canal ampliado y que al revés ayudaba aún más a meter agua salina o sal al sistema de agua dulce del canal todo eso lo decían los estudios y fíjense que lo que ahora pretenden hacer con Río Indio es supuestamente esas cosas que no hicieron o que hicieron mal y que nos están costando miles de millones de dólares lo que ya se gastó o lo que está pagándose en este momento más los miles de millones que vienen que hay que gastar que hay que invertir y que hay que pagar nótenlo no sé si se han dado cuenta eso está pasando con el canal de Panamá sigo luchando de que siga siendo nuestro una de nuestras principales empresas pero no debemos permitir lo que conocemos un poco dejar que estas personas hagan las cosas que están haciendo mal dentro de la administración del canal de Panamá entonces simplemente se ponen a escuchar aquellos empresarios aquellas cámaras que lo único que quieren es ver qué le van a vender qué es lo que le van a qué subcontratos van a recibir simplemente están buscando a ver cómo cómo tienen recursos dinero por contratos subcontratos de lo que de lo que de lo que quieren ellos a su vez lanzar empujando al gobierno al vacío en ello a través o al estado en ello para eso entonces la pregunta del millón es como la que está preguntando Dominici y la me la pregunté como diólogo cuál será el impacto ambiental ok cuáles serán los costos cuáles serán las consecuencias sociales ambientales hidrológicas cuáles serán y la y eso eso no es poca cosa preguntar eso no es poca cosa preguntar tenemos que saber que ese proyecto no va a resolver el problema de la salinización que está ocurriendo en las actuales exclusas sobre todo las nuevas no lo va a solucionar porque fíjense fíjense nada más la dimensión de ese lago ese lago es súper pequeño ese lago no va a tener la capacidad de suplir lo suficiente como para decir ahora vamos a botar agua en exceso para lavar toda la sal que hay metida con las nuevas exclusas eso no lo va a poder eso no va a poder ocurrir ellos lo que quieren a su vez supuestamente es pasar más barcos pero entre más barcos usted pasa más sal entra al lago actualmente en mis cálculos los cálculos que he hecho hablamos de de que a nivel incluso desde hay hay niveles de sal en todos los puntos del canal de panamá incluso en gamboa o sea que la sal ha llegado desde pacífico a gamboa y desde el caribe ha llegado hasta barro colorado prácticamente no hay área del canal salvo quizás las áreas más escondidas del del de los del perímetro del lago donde no hay sal es probable no estoy seguro porque todo eso está escondido todos esos datos deberían ser datos en línea datos que que todo mundo debería tener acceso en cada rincón de cómo está el tema de la salinización y otras cosas que podrían podríamos tener de calidad de agua en línea no esos mamotretos que que a veces entregan a las autoridades y uno los consigue de como quien dice haciendo inteligencia ni siquiera ni siquiera son cosas que están al acceso público porque tenemos que estar haciendo inteligencia para conseguir la data que debería ser una data científica abierta abierta para todos para poder hacer los análisis científicos para para que para que nos desmientan que realmente hay un problema que los datos desmientan los problemas y eso al parecer no es y por eso es que quizás no los liberan han creado incluso nuevos laboratorios especializados en agua adicionales a los que ya tenían dónde están esos datos y por qué esos datos en la era de la internet están escondidos no están en línea no están disponibles no están descargables en diferentes formatos para que yo me para que yo pueda decir oye ya la cosa se solucionó ya no hay niveles de sal en ningún lado y posiblemente no haya el mayor problema en el futuro la otra pregunta que yo me hago también es hasta cuánta sal va a entrar al lago y hasta hasta dónde se va a salinizar el lago esa pregunta yo no la sé yo me gustaría que ellos la contestaran aún con el lago nuevo que pretenden hacer sobre la gente que está allá yo quisiera saber exactamente qué va a pasar en año por año y también quinquenio por quinquenio y decenio por decenio qué es lo que esperamos por lo menos en los próximos 30 años con respecto a la calidad de agua del canal eso lo debemos tener bien claro para poder estar confiados de que nosotros como panameños no estamos permitiendo la destrucción de la naturaleza la degradación de los ecosistemas acuáticos la destrucción del ambiente en la era de los ODS en la era de la sostenibilidad en la era donde debemos ser más responsables que nunca en el tema ambiental ¿qué estamos haciendo? y termino cerrando porque me gustaría más preguntas que seguir conversando es si el nivel del mar sigue aumentando evidentemente va a presionar aún más la salinidad en los primeros niveles de las esclusas viejas y nuevas ¿cómo lo van a solucionar? esas son preguntas que de repente allí habría que también pedir respuesta de ellos para ver qué inversiones se van a hacer al respecto así que lo dejo allí obviamente que tengo muchas cosas que decir tengo datos de tengo datos muchos datos excelente y prácticamente yo lo que he hablado en cosas escritas y en medios y demás nunca lo he hecho en el aire siempre ha estado fundamentado en documentos científicos y en datos científicos muchas gracias como no muchísimas gracias al doctor Ariel Rodríguez Vargas con esta excelente intervención muy interesante muy preocupante a la vez porque como bien dice planteaba históricamente durante el último megaproyecto de ampliación del canal se decía que el tema de la salinización no iba a ser un tema y vemos que la realidad sí de hecho yo acá en Gamboa el agua sabe salobre ya no se puede tomar el agua eso es realmente lamentable y es una vergüenza realmente con tanto presupuesto que maneja la ACP que no hayan podido prever esto y tomar las medidas a tiempo en su momento pero bueno no te escucho Ariel adelante en el estudio de impacto ambiental sabe que sabe que no se agregó el tema de salinización dentro del estudio de impacto ambiental por lo tanto no había como tal medidas de mitigación ni de manejo ni de control y simplemente establecieron que el problema del agua en la ampliación iba a ser la sedimentación la turbiedad y eso nos demuestra a nosotros que la ACP no es institución seria pero tenemos que obligarla a ser seria porque para nadie está trabajando de gratis todos ellos ganan cualquier cantidad de dinero bien pagado bien remunerado para que hagan bien su trabajo no para que se burlen de los panameños ni del dinero de los panameños así es así es así que bueno precisamente por eso estamos acá y nos sentimos complacidos de contar con con ustedes que nos puedan orientar un poco y nos puedan dar luces sobre lo que la experiencia previa porque los antecedentes son muy importantes porque en base a eso el propósito es no repetir los mismos errores o no permitirles que repitan los mismos errores en caso tal así que bueno las preguntas entonces las dejamos al final pero ciertamente han habido temas muy interesantes entonces ahora vamos a tener por invitado al compañero Manuel Jiménez como un invitado especial que nos va a estar dando un un pantallazo no solamente a la parte ambiental sino también a la parte social les comento un poco el doctor Manuel Jiménez Montero es ingeniero agrónomo con especialización en producción vegetal del Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana, Cuba es maestro en ciencias de agroecosistemas tropicales del Colegio de Postgraduados en México en Campo de Veracruz es doctor en ciencias estratégicas para el desarrollo agrícola regional del Colegio de Postgrados de México en Puebla, México realizó su investigación de maestría doctorado en la región de Donoso precisamente en el norte de Cocles un área muy importante que está muy relevante y está dentro de la cuenca ampliada la cuenca que se restableció produciendo artículos científicos relacionados con esta región así que tiene mucho mucho que aportar entre esos artículos uno que tiene que ver con la dinámica socioeconómica en la región del norte de Coclea en la ampliación del canal la comunidad de acción colectiva campesina en Donoso y la construcción de territorios en Donoso Panamá así que tiene mucho que aportar no solamente desde la parte agropecuaria o la parte de producción por ser su formación académica pero ciertamente tiene mucho que aportar también con el componente social porque fue donde desarrolló sus investigaciones muchísimas gracias nuevamente doctor Jiménez por su participación en esta sesión somos todos oídos adelante muy buenas noches yo tengo una pequeña diapositiva para presentar quiero solamente aclarar una cosa estoy haciendo esta exposición a título personal porque por respeto a las organizaciones campesinas de la región de Donoso y del norte de Cocle no he consultado con ellos nada no he conversado aunque tenemos una relación de muchos años esta exposición la estoy haciendo a partir de mi experiencia y y con el ánimo de entregar una visión de lo que ocurre en esa región voy a excelente voy a compartir la pantalla así es estamos esperando compartiendo se está viendo algo se ve una imagen suele ampliarla para formato de presentación y estamos en vivo y en directo si se ve tiene que ir al inicio se fue a la última ahí está ahora esa es la primerita ahora sí clic clic y presentación somos todos por aquí el foro suyo doctor espérame tantito si se ve la se ve pero no en formato de presentación tendría que correcto es que me está tapando aquí el ah ya ya entiendo sí 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 me deja ahí en la parte superior shift f4 abajo en la parte ahora se está ahí sí lo vemos doctor adelante ya se ve no 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 ahora se ve en la parte de abajo puede shift f4 dice el compañero que se puede presionar dice mayúscula f4 presentación de diapositivas hay una opción ahí arriba no sé no entiendo por qué no me sale si antes lo en la parte de abajo también lo puede activar abajo 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 hay una hay como una presentación chiquita ya la vi ahí ok perdón ahora sí vengo bien yo he titulado esta exposición de esa forma porque todo esto que está ocurriendo con con río indio con la cuenca occidental revivida me sugiere esto me recuerda un poco un video que se presentó hace muchos años que se llamaba Panamá un canal al lado de un país atado a un canal o al lado de un canal he tratado de explicar precisamente cómo la cómo Panamá ha estado subordinado a la presencia a la existencia de una vía de tránsito que en un momento fue camino de cruces en otro momento fue ferrocarril y que después se convierte en un canal interoceánico para el movimiento de mercancías de un lado al otro del mar Caribe al Pacífico entonces la pregunta que surge de todo esto principal es es realmente el canal reforzar el modelo transitista es perfeccionar la dependencia independencia o profundizar el modelo de dependencia que ha caracterizado a nuestro país hace poco todos sabemos la corte suprema de justicia declaró inconstitucional la ley 20 del 2006 que derogó la ley 44 que creó la cuenca occidental del canal de Panamá y yo lo primero que me preguntaba era lo primero que pensé ¿cómo es posible que estos señores que ganan tanto que están bien pagados que están bien alimentados que tienen capacidades se demoraron más de 20 años para declarar inconstitucional una ley que tiene un solo artículo es increíble y lo único que demuestra todo esto es que nunca se ha querido resolver el problema desde el punto de vista jurídico nunca se ha querido resolver el problema real que hay en esa región antes de avanzar yo quiero poner en perspectiva una cosa Donoso es una región en disputa una región donde se han venido imponiéndole a las comunidades campesinas un modelo de desarrollo que nunca va a resolver el problema de las comunidades recordemos que ahí está la mina primero Petaquilla y luego Minera Panamá allí en esa zona recordemos que esa misma mina estuvo luchando por eliminar el área protegida donde se encontraba la Corte Suprema de Justicia en un momento suspendió el área protegida en otro momento la eliminó en un momento declaró inconstitucional la mina en otro momento volvió a declarar pero ha estado la Corte Suprema de Justicia de un lado al otro en función de los intereses políticos y nosotros cuestionamos seriamente la decisión o el edicto ese 720 del 2 de julio pasado porque un irrespeto a los cientos miles de a cientos de comunidades miles de campesinos que rechazaron la imposición porque fue una imposición lo que se hizo con la ley 44 que creó la cuenca occidental y planteaba el establecimiento de tres embalse uno de los cuales están reviviendo ahora no perdón no lo están reviviendo ahora el embalse de río indio hace años que viene caminando le pusieron el nombre de reservorio multifuncional para que la gente no lo sintiera tan feo como la palabra embalse anteriormente cambiaron la estrategia de acercamiento a las comunidades le prometieron un título de propiedad nuevamente le prometieron un montón de proyectos pero ese proyecto estaba latente y esperando la señal verde del semáforo y eso ocurrió dos días después de la toma de posición del actual gobierno y eso no es casual eso no es casual los límites queremos señalar varios puntos muy concretos de de la situación con respecto a esta decisión y todo lo que eso ha significado de revivir el proyecto de río indio del lago río indio primero una información que ya es vieja pero que es necesario insistir en ella y es que la 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 cuenca hidrográfica del canal de panamá no tiene que ver nada que ver no tiene nada que ver con los ríos indios caño sucio y cocle del norte son cuencas distintas que tienen desembocan en el mar caribe no desembocan en la cuenca del canal de panamá y la única forma de conectar esos ríos es a través de obras de ingeniería a través de túneles de hecho el modelo que ellos habían planteado inicial de los tres embalses era una especie de de tres embalses en escalera pasar el agua por la embalses del cuenca del norte al del caño sucio y del caño sucio pasarlo al del río indio y el del río indio al lago gatún ¿verdad? pero nosotros sabemos y el que sabe algo de geografía que eso no es cierto mira aquí está en amarillo lo que constituye la región occidental que se creó con la ley 44 esa fue una foto que le tomamos a la noticia que salió en un noticiero donde Alemán Subieta estaba diciendo que él consideraba que era lo mejor que había pasado para el canal pero miren al lado en verdecito la cuenca 115 es la cuenca del río chagra ¿ok? no es la cuenca en la cuenca del río indio no tiene que ver nada desemboca para otro lado o sea es una cuenca como alguien dijo alguna vez que se creó por decreto por ley no es geográfica ni por ningún punto de vista no tiene ninguna conexión con el canal de Panamá la cuenca hidrográfica del canal de Panamá aquí lo vemos nuevamente la cuenca del río indio la cuenca en el mapa de un mapa que aparece en el ministerio ambiente es la número ciento te me disculpan no tengo los lentes ahorita o calor la cuenca del río indio es la cuenca número ciento once la de Miguel de la Borla la ciento nueve y el cocle del norte ciento cinco mientras que la cuenca de el río chagre es la ciento quince o sea ya desde antes sabemos que no tienen que ver nada con la cuenca hidrográfica del canal de Panamá nosotros tuvimos acceso a información del estudio de impacto ambiental que que hizo la autoridad del canal de Panamá a propósito la ACP cuando creó la cuenca occidental en el año mil novecientos con la ley cuarenta y cuatro estudió de todo de todo en esa cuenca especie correntía fauna deforestación todo ahí está la información que ellos mismos publicaron costó millones de dólares bueno ahora hicieron también otros estudios ya se explicó por ahí lo del embalse que va a tener 840 metros de largo 80 metros de altura a nivel del mar tres pesados auxiliares y que va a afectar de manera permanente a 36 comunidades y nueve de manera parcial lo que nosotros sí tenemos claro que el el problema de una represa de un embalse en esas en la en esa región además de todos los impactos sobre la biodiversidad y la conectividad de especies etcétera una un impacto profundo sobre la sobre la actividad económica productiva y social de esa región puesto que el río indio es la principal vía de comunicación de transporte de esas comunidades el que es el que ha visto el que ha ido a costa bajo el que ha ido a la región de costa bajo de colonia y todo el caribe panameño sabe que la gente se mueve por los ríos o sea que vas a crear una situación en que vas a romper con la comunicación vas a crear una situación en que vas a tener que crear otra forma en que la gente se comunique pero va a ser un impacto muy fuerte aparte de estamos hablando de interconexiones entre tres provincias porque allí hacen frontera Cuclé Panamá Oeste y Colón nosotros tomamos de ese estudio que estamos hablando están esas imágenes que están allí del reservorio para hablar con el lenguaje del ACP que como podemos ver está en la cuenca media del río indio y que por tanto va a tener un efecto importante tanto aguas abajo como aguas arriba ok un elemento que se está utilizando para la creación del nuevo embalse el embalse en río indio es que es necesario para el abastecimiento de agua potable para el abastecimiento de la población nosotros revisamos un documento que se llama oferta y uso de agua en Panamá basado en la cuenta ambiental de agua del ministerio de ambiente del 2000 déjame buscar por aquí el dato hasta el 2018 plantea que la región metropolitana o sea estamos hablando de Colón Panamá Chorrera utiliza 6% del agua que se almacena en la cuenca del canal de Panamá pero un dato más más que eso le metí le metí le metimos cráneo es que del total de agua potable que se produce a nivel nacional representa apenas el 9% del agua que se utiliza en los tránsitos del canal estamos hablando de miles de millones de litros de agua ¿ok? entonces estas señoras nos quieren hacer ver que el problema fundamental es que tenemos que resolver el lago del río indio porque no tenemos agua para darle a la gente y no es cierto no es lo principal no es ni siquiera vaya ni la cuarta parte es una parte ínfima mala hace mismo ACP reconoció hace más de 25 años que el consumo humano representaba solamente el 3% del total utilizado por el pase de barco por el canal ahora bien y en eso voy a coincidir con el expositor anterior y es que pareciera que queremos ver el canal de Panamá como un ente aislado de la realidad lo seguimos viendo como un ente aislado de la realidad nacional y pareciera que el problema del agua en el canal es un problema de allí de ese pedacito y no del resto del país ¿ok? y lo que nosotros entendemos es que si hace falta lluvias en el canal de Panamá va a ser falta lluvias también en la cuenca del río indio que está contigua a la cuenca hidrográfica del canal de Panamá no entendemos no entendemos como tú me estás diciendo a mí que voy a resolver el problema del agua jalando agua de otro río que está al lado y que está en las mismas condiciones climáticas que el canal de Panamá ¿no? yo ahí les digo bueno es como cuando no tengo agua y me pego donde el vecino pero si no hay agua en la red ¿cómo hago? pues si los dos estamos conectados a la misma red y eso es una falta precisamente de visión de que el problema del agua es un problema mundial no es un problema de Panamá es un problema de la crisis climática que estamos viviendo y que por tanto tenemos que asumir otras medidas para resolver el problema de la escasez de agua no hay el canal solamente sino en todo el país bien otro elemento que nosotros yo creo que quizás es el más importante es hasta cuando vamos a seguir pensando en que la meta es la máxima ganancia sobre todo cuando eso ocurre a expensa de nuestros recursos naturales y de la población ¿ok? considero y lo pienso que muchos estamos de acuerdo en esto que cualquier proyecto que considera el rescate y cuidado de nuestros recursos naturales es cientos de veces más sustentable que cualquier proyecto que solo piensa en generar ganancias pese lo que pese además aquí hay una cuestión que hay que discutir ¿quiénes son los que toman la decisión? ahorita yo escuchaba a Ariel decir bueno ¿quiénes toman las decisiones? ¿cómo se toman las decisiones? acuérdense que la ACP tiene una junta de asesores en la cual están las grandes navieras internacionales que son las que toman las decisiones con respecto a lo que se hace en el canal de Panamá no es el gobierno panameño aquí se toman las decisiones que toma el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos y las grandes navieras y después de ello la ACP que se cree por encima de todo el país y que cree que va a ser lo que le da la gana y eso esa situación se está reviviendo porque cuando llegaron impusieron la ley 44 nosotros estábamos allí y decían nosotros aquí mandamos ahora y aquí se va a hacer lo que nosotros queremos esa actitud la bajaron un poquito porque se dieron cuenta que la gente no que la gente piensa y que la gente tiene necesidad de responder frente a una situación sobre todo cuando le están planteando que los van a desalojar ahora la ACP viene con con el maletín de dinero viene con un pocotón de promesa viene con una supuesta consulta y yo le pregunto a algunos de los que están presentes precisamente ahorita escuchándome que nos digan cuál es la forma que utilizan para hacer las consultas cómo hicieron las consultas para reducir el área protegida de Donoso le dijeron a la gente si tú tienes que mandarla por internet y un campesino que está por allá por la montaña que a duras penas puede comunicarse con sus familiares cómo iba a mandar sus opiniones por internet hicieron tres tallercitos para un para cientos de comunidades hicieron tres talleres ya lo escuchamos eso mismo lo van a hacer ahora van a llegar y decirnos la gente fue y está de acuerdo lo mismo que hicieron antes que derogaran la ley 44 hicieron talleres y todo lo demás le iban a dar un pocotón de plata a la gente pero como rechazaron los proyectos dieron no le vamos a dar ninguna plata nosotros no vamos nosotros no podemos seguir operando con el paradigma de la ganancia año creciente año con año alguien lo dijo por ahí un economista en este país dijo no podemos seguir pensando en que solo es ganar y ganar y ganar cuando estamos sacrificando a las poblaciones cuando estamos sacrificando los recursos naturales cuando estamos sacrificando vidas que vamos a pasar hoy va a ser río indio dentro de 10 años va a ser caño sucio después viene Cuclé del Norte bien Bayano está incluido entre los planes de la ACP en un túnel de 80 kilómetros eso está por ahí publicado también quieren sacar agua de Bayano para el canal entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a inundar este país pues para resolver el problema de la naviera y el resto del desarrollo y las necesidades que ese es el punto las comunidades tienen un papel que jugar pero este es un problema nacional este es un problema que tiene que meter la mano igual que pasó con la mina cuando comenzamos a hablar de la mina no que los campesinos que los indianas no no el problema de la mina es un problema nacional y el problema de los lagos de supuesta para supuestamente resolver problemas de agua del canal es un problema nacional un problema de todos los sectores porque así como van así como van nos van a inundar prácticamente se van a dañar de todas las aguas de este país y nos van a decir no eso es en beneficio del canal porque el canal es el que más plata da al fisco nacional y dónde está esa plata un par de bellacos se la llevan sirve para pagar deuda no resuelve ningún problema en este país seguimos teniendo escuelas cayéndose siguen habiendo las escuelas rancho no hay camino todas esas comunidades que están por ahí no van a tener siquiera corriente eléctrica de esa esa represa que van a hacer ahí nada yo creo que hay un problema muy sencillo hay que discutir el problema hay que dejarnos de romanticismo con que el canal es el el principal activo del país para discutirlo que ahora es hora de definir qué hay que hacer con ese canal porque nosotros no lo estamos haciendo lo están haciendo otros y nos están imponiendo la forma de resolver muchas gracias excelente excelente exposición compañero muy interesante la la perspectiva ¿no? desde las comunidades y también un poco de la historia ¿no? y los antecedentes con la CP que lastimosamente no son muy halagadores por así decir porque eso es lo que esperan o sea lo que se podría esperar ¿no? lastimosamente a menos que se tomen las medidas correctivas pertinentes creo que es propicio entonces aceptar algunas preguntas Renata si te parece de la audiencia ¿tienes algunas preguntas que hayan hecho en YouTube? sí antes de ver las preguntas quería también agradecer a todos los expositores me parece que el nivel fue excelente y estaba escribiendo en el chat no terminé diciendo que los argumentos aquí expuestos son muy graves y muy preocupantes y me parece sumamente importante y como el amigo Ariel mencionó que en el entonces antes de la ampliación del del canal tal vez no tuvimos las herramientas como las tenemos hoy con las redes sociales como para socializar esas ideas ahora sí podemos compartir esas ideas y me parece muy importante plantear esas preocupaciones y esas realidades porque la narrativa oficial es una sola y es la de la ACP que se reproduce en todos los medios de comunicación y al tomar estamos ante una decisión de suma importancia como todos los han dicho y no puede ser que se base en solamente la mitad de la de la verdad ¿no? Bueno tenemos bastante comentarios voy a empezar con una cualquiera aquí una de las últimas dice el amigo Alberto Agrasal o no sé Alberto si quieres hablar tú mismo personalmente bueno hola mucho gusto hola Renata saludos bueno no bueno hablando un poco no como lo dijo el expositor anterior no pues no en base a a las no hablando de la autorización de las comunidades más bien hablando de la experiencia que me ha tocado vivir en algunos años en el tema de conocer un poco la dinámica de Río Indio desde el año 2018 que se empezó el nuevo estudio que fue la etapa que pues me tocó un poco acompañar hasta ahora una de las cosas que siempre ha sido anuente y la compartía es que todo se va a hacer en base al protocolo de Ecuador y es la narrativa constante que han hecho en torno a las comunidades de que todo va a ser en base al protocolo de Ecuador y de hecho una de las últimas diálogos que se dio en torno a la CP fue el tema no del tema del acceso a la tierra de cómo se va a hacer el tema del reasentamiento y es que a las comunidades solamente se le va a reconocer básicamente su vivienda y se le va a reconocer pues las parcelas que trabajan alrededor de su vivienda pero más allá de eso que las cosas que están haciendo actualmente es que han sectorizado a las comunidades en base a una participación que no corresponde a la dinámica social de la cuenca básicamente están haciendo que las comunidades participen hacen una mesa de consulta en una comunidad en las Marías de Penónomé donde la gente que vive en el área de Colón en Chagres en Limón o en zonas de Capira tienen que caminar ocho o nueve horas para llegar a esta mesa de participación y cuando se llega a esta mesa de participación lo que se dice básicamente pues es que todo se va a hacer en base al protocolo de Ecuador las comunidades han estado haciendo un análisis de lo que es el protocolo de Ecuador para el tema de que se tiene que mejorar la calidad de vida pero una de las grandes inquietudes es a dónde vas a trasladar las 36 comunidades porque básicamente no hay una respuesta clara otra de las cosas que nunca y que fue una de las últimas cuestiones que hubo de este análisis que se viene haciendo es el tema de que a todos los campesinos se le tituló su tierra durante el año 2019 principio del 2020 pero a ninguno se le entregó su título de propiedad entonces ahora están sosteniendo o van sosteniendo que se va a hacer la indemnización en base a los títulos de propiedad pero ninguna comunidad tiene un título de propiedad entonces realmente pues hay una hay una cuestión y una dinámica y bueno y otro solamente con el tema del primer expositor que es el tema no de la migración de la flor sobre todo de la fauna reiteradamente se le ha pedido a mi ambiente sobre todo al comité de cuenca de río indio el tema de un plan de manejo para las especies en río indio hay muchas especies endémicas creo que ahí mandaba una que es el tema del parivivo que es un tiene una migración masiva durante los meses de enero y febrero hacia la parte alta de la cuenca es muy mucho de provecho para la alimentación de las comunidades pero también para distintas aves migratorias y no se ha logrado poder si no es por la misma iniciativa de las comunidades que han ido reduciendo el uso de los herbicidas y esto para evitar la contaminación del río por propia iniciativa suya no hay un plan por parte de mi ambiente o del comité de cuenca y otra que se ha tratado de ir rescatando de poco a poco es el llamado gato de agua que es una nutria en esta zona que por muchos años estuvo en peligro de desaparecer y si no es por propiamente iniciativa de las comunidades que han ido respetando sus espacios desarrollando una nueva relación con este mamífero pues hubiera desaparecido entonces muchas veces se ven maravillosos planes de desarrollo ambiental de desarrollo social que proyecta mi ambiente y la CPP pero realmente muchas de las cosas que hay para preservar río indio lo están haciendo como se dice empíricamente y por voluntad propia las comunidades que han decidido mantener y seguir desarrollando una relación armónica con ese ambiente excelente excelente muchísimas gracias por esos aportes tan interesantes de la perspectiva de las comunidades Alberto y la experiencia anterior que han tenido ¿alguno de los compañeros tiene algún comentario al respecto? sí a mí me gustaría participar se oye sí correcto saludos Raiza no sé si perdón antes que inicies tu intervención Raiza no sé si alguno de los compañeros tenía algún comentario que hacer a la intervención del compañero agrasal sí si me permite al primer compañero que habló podría hacer un comentario se refiere a la pregunta agrasal la que planteas un segundo o es otra pregunta aparte es con la con la del primero que habló sobre latinas sí sobre latinas vamos a hablar es otra pregunta nueva así que vamos a proceder con Raiza entonces y enseguida con usted don Cholo gracias 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 buenas noches un placer saludarle a todos amigos de viejos y nuevos tiempos realmente me he sentido muy complacida de volver a escuchar sobre todo Ariel Rodríguez que cuando él iniciaba su investigación sobre el estudio de impacto ambiental sobre las tinas para la ampliación del canal lo tildaron de loco de que no sabía lo que decía bueno lo crucificaron y Ariel Rodríguez nos dio la base en ese momento para sustentar lo que hoy está pasando la salinización de la oga la escasez de agua porque las tinas no funcionan en fin y como bien decía Ariel él sustentaba su información basada en ciencia igual muy valioso el aporte de Arturo por toda esta parte ecosistémica que no estamos mirando porque es la que siempre se soslaria ante que nada se puede detener por el progreso ¿no? y gracias también a Manuel por toda esta parte social y un poco histórica del tema de la ley 44 pero yo quisiera aportar en estos tres aspectos algo porque quiero traer la otra cara de la moneda y ojo validando todo lo dicho por mis por mis colegas por quienes me antecedieron y validando todas las preocupaciones presentadas las comparto de la misma manera sin embargo entendiendo que no estamos en el 2006 que los desafíos sean incrementados que los actores sean los actores adversarios se han fortalecido en medio de nuestras debilidades y divisiones traigo lo siguiente a colación cuando estábamos discutiendo la ampliación del canal yo participé de un comité de la espía que al final la posición de la espía fue rechazar la ampliación del canal precisamente por los argumentos de agua más que todo en ese momento los técnicos del ACP que eran los más encumbrados que estaban en las negociaciones de esa época nos dijeron la ampliación de la cuenca va a ser necesaria sí o sí y lo que acaba de hacer el presidente Torrijos es una mera decisión política que va a tener que ser reversada en algún momento porque el canal actual no se mantiene con el agua que hay imagínense el actual todavía no había sido ampliado esa es la razón por la que hoy siete años después de su inauguración no tenemos suficiente agua o sea los ingenieros lo sabían y simplemente políticamente actuaron con respecto a la ley de la cuenca ampliada coincido con todo lo dicho de que fue impuesta porque si bien la autoridad del canal de Panamá ha como bien dicho Manuel bajado un poquito aquella época eran inalcanzables eran los dioses del Olimpo y veían a toda la gente como los obstáculos para su visión de cuenca etcétera todo eso lo sabemos el manejo fue malo entonces eso impidió que entendiéramos y sobre todo que las comunidades fueran los verdaderos protagonistas de la cuenca porque estar en una cuenca vivir dentro de una cuenca no implica salir o sea que estés dentro de la cuenca no implica ser desalojado allí están las comunidades del Chagres que viven están en la cuenca han sido titulados dentro de la cuenca generan actividades económicas dentro de la cuenca y de verdad es un modelo que puede ser siempre mejorado pero existe ¿qué pasa? ¿por qué existe tanto conflicto con esta otra? ¿por qué ha sido impuesto y de muy mala manera? con respecto a la demanda de inconstitucionalidad yo les quiero contar el origen cuando estábamos en la pelea más cruda con el tema del contrato minero el arquitecto Ricardo Bermúdez y yo empezamos a cuestionarnos sobre el traslape de la actividad minera y la cuenca al canal el arquitecto Bermúdez había trabajado con la CEP haciendo una investigación y ya entonces hace 20 años se estaba hablando de la cuenca ampliada y tal por cual y él decía hay un traslape empezamos a hacer las investigaciones encontramos y armamos ese mapa que ustedes presentó en donde con apoyo también de Ariel Rodríguez y el grupo de Argees armamos el mapa del traslape pero reuniéndonos con el licenciado Cortés que había estado en el ministerio que tuvo que ver con la NATI en algún momento decía él empieza a encontrar el vacío jurídico que con la derogación de la ley de la cuenca ampliada había quedado la cuenca del canal la cuenca del canal que conocemos que conocíamos estaba delimitada por referencias geográficas pero no tenía coordenadas las coordenadas la estableció la ley que conocemos como cuenca ampliada es la primera vez que aparecen de norte a tal punto 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 cuando se deroga esa ley se derogó toda la cuenca del canal no solo la occidental o sea que nosotros estos años hemos estado viviendo con una idea de cuenca que no tenía forma legal porque la ley del 2006 derogó toda la cuenca oficial del canal entonces él interpone esa demanda y nuestra y nuestra preocupación era el traslape de la minera con las fuentes hídricas que si para el canal o no canal pero con nuestras fuentes hídricas que son nuestras para lo que nosotros queramos y la minera estaba allí y pensamos que esa herramienta era muy importante para la protección de fuentes hídricas para el uso de la gente y no de la mina y jamás pensamos que el fallo iba a salir cuando salió y como salió y la misma ACP no se esperaba el fallo de hecho ellos entran un 2 de julio todas las nuevas autoridades del ministro del canal y tal con una cuenca ampliada que no contaron yo tuve un acercamiento tanto al señor Ricaurte Vázquez como al ministro nuevo del canal José Ramón y les dije nosotros entendemos al menos un grupo de la población entiende que sin reservorios no hay agua porque aquí en la ciudad capital en el área metropolitana tenemos agua no porque exista el río Chagres sino porque tenemos el lago Gatún y el lago Alajuela por eso tenemos agua las comunidades del área de Donoso tienen el río Indio un río maravilloso pero no tienen agua usan acueducto rural entonces esta falta de entendimiento que tal como lo presentaba el biólogo Arturo Dominici el ecosistema tiene una serie de servicios el sistema hídrico tiene una serie de servicios antes de llegar al mar también podemos los seres humanos aprovecharlo en una serie de servicios antes de que llegue al mar para el uso correcto el problema es que la CP nos ha impuesto la idea del agua para el canal del agua para el canal del agua para el canal y como le dije al ministro estamos hasta aquí del agua para el canal es el agua para la vida el agua para la agricultura el agua para las comunidades el agua para el saneamiento el agua el agua el agua y lo que queda para el canal y quién sabe si involucráramos a las comunidades en esta visión de desarrollo quién ha visto una imagen de cómo se ven esos reservorios de cómo se integran las actividades nadie y ellos están entendiendo que lo están haciendo mal otra vez pero lo que yo sí quería proponer y con esto cierro estoy totalmente de acuerdo de las ganancias hasta dónde y hasta cuándo no pueden ser ilimitadas el canal no puede crecer para siempre pero sí tengo que decir que cuando hablamos de la cuenca del canal la cuenca del canal no es un sistema natural que ahí estaba la cuenca y surgió el canal no ha sido toda una intervención humana y la cuenca del canal se generó para servir a esa intervención humana que se llama canal de panamá así mismo cualquier cosa que se pueda hacer con el río indio van a generar una cuenca que sirva también al canal ahora lo que yo quiero decir es que en esta situación en donde nuestro tesoro es el agua y que la mina lo tiene en la mira nosotros tenemos que ser muy inteligentes de no pelearnos por el agua porque quienes van a quedarse con el agua van a ser los mineros o sea hay una intención de ya abierta y declarada de reabrir la mina la pelea va a volver a empezar y todo lo demás y quien sabe los procesos legales que tengamos que pasar eso es otra pelea y no es tema de esta discusión pero en la medida que no entendamos que tener la cuenca nos favorece porque nos da más protección para proteger nuestra agua y poder decidir con todas las herramientas biológicas ecológicas y legales que han planteado quienes hablaron cómo vamos a manejar esa agua entonces simplemente vamos a seguir peleando sobre un territorio dividido y en el territorio dividido ganas lo que más poder tienen y unidos están a mí me gustaría que pudiésemos participar más de estas discusiones incluso con los que plantean los reservorios porque aprendemos en el proceso y podemos sacarle más provecho a esta discusión esa era toda mi intervención muchas gracias muchísimas gracias Raiza muy amable don Cholo García adelante buena noche buena noche a todos y a todas gracias por la oportunidad y felicitar a los expositores y a todas las personas que me han antecedido de la palabra primero quiero tratar del tema de la ampliación del canal mira lo que se hizo a través de la ruta por donde cruzan los barcos fue ampliar y profundizar el corte culebra desde el corte culebra o donde está el puente este en Panamá en el centenario ajá correcto hasta cerca de 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 Gatún esa área por donde por donde ellos calculaban que era el cruce normal de los buques ahí se profundizó a 60 a 16 metros parejo desde 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 el norte hasta el sur y se amplió para y si ustedes ven el corte culebra ya no es una culebra ya prácticamente son líneas rectas ese en el caso en el caso de las tinas ellos planteaban que se iban a ahorrar en el cada para cada cruce de barco en el canal viejo cuando un barco sale en el Atlántico o sale en el Pacífico se bota al mar 50 millones de galones de agua en cada barco y sin las condiciones estas de 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 falta de agua cruza en el canal de 38 a 42 barcos por día y esto se viene haciendo desde el 2000 desde 1914 1914 desde 1914 hasta que cada barco que sale al Atlántico o sale al Pacífico cuando se abre la última compuerta se botan 50 millones de galones de agua multipliquemos eso por por día y por barco y veremos cuánta agua se bota al mar de agua dulce al mar por día y repito se viene haciendo desde 1914 114 dicho esto ellos planteaban que con las tinas se iban a ahorrar el 60% de esa agua que iba al mar o que va al mar se podía recuperar en una manera de reciclaje pues esto no ha resultado y no ha resultado desde meses después que inauguraron el canal ampliado el administrador anterior lo sabía pero no tuvieron la valentía de culpar o de sancionar o de llamarle la atención a los responsables ingenieros responsables de esa decisión porque sería sería realmente prácticamente tendría que votar a toda la división de ingeniería del canal de panamá ellos son los responsables y se han quedado callados y ese y digamos esa espada de damocle se la han pasado a catín vázquez que a su vez también sabía siendo el ministro de economía y finanza de martín sabía del tema de río indio y del tema de la cuenca occidental y del tema de la mina él lo conocía porque era el ministro de economía y finanza de la época por eso también se quedó callado con la pelea esta y nosotros por más de cuatro años estuvimos llamándole la atención a 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 cuando por algún por las vías naturales se podía contaminar el lago gatún a través de los ríos cirigrande y trinidad si estos ríos se contaminaban porque estos ríos si llegan al lago gatún estos ríos si llegan al lago gatún y se podían contaminar en la parte norte de cocley o de penonomeno y quería también señalar lo siguiente hace rato nosotros debemos estamos señalando que la autoridad del canal no es ninguna autoridad sobre las cuencas el caso de la cuenca del río chagres o del área de chagres mire si ustedes observan cuánto bosque se ha perdido en el área de la cuenca del canal de panamá es una inmensa cantidad de bosque perdido versus lo que ellos pretenden que están recuperando que es prácticamente 0.001 por ciento de lo que se está recuperando entonces yo sí creo que había que llamar la atención y empezar a señalar con elementos tan firmes como lo que acabo de señalar quiénes son los responsables del daño real y ecológico que se le ha causado no tanto al canal de al pueblo para excelente excelente aporte muy amable queremos dar la oportunidad al doctor Ariel Rodríguez para que hiciera un aporte una aclaración ampliación de su intervención si está el compañero Ariel por ahí para que adelante gracias 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 me agarré sorpresa este como como les digo yo creo que hemos caído y seguimos cayendo en la trampa en la trampa del ratón es nos ponen a girar en esa ruedita y nosotros no somos conscientes que nos que estamos allí en esa ruedita y y eso es lo que me preocupa como país son reflexiones como para el futuro pero pero planteándola desde ahora porque para hacer una sociedad madura con decisiones sabias sostenibles y demás es necesario comprender eso eh que a veces nos ponen en este caso ahora estamos nosotros aquí discutiendo aquí no yo creo que no hay ninguno del ACP ni no está Catín no está ningún ministro no está ni ministros antiguos ni ministros actuales ni nadie que quiera dirigir este país está aquí no le interesa entonces porque y eso eso y eso es lo que lo que duele duele porque no somos un país donde estamos tomando la decisión como sociedad y y los que están tomando las decisiones no creen en sostenibilidad ni al parecer saben qué es sostenibilidad ni cómo se come eso ni para qué sirve eso y si eso le es de una utilidad eh yo no sé si están realmente interesados en todos esos de esas cosas que están pendientes de un desarrollo integral y completo del país donde todos se sientan contentos y felices en sus provincias donde la gente no tenga que estar migrando a la capital para vivir para malvivir en estos guetos urbanos que tenemos por todos lados y de las cuales y de las cuales a veces nos sentimos o estos políticos hasta se sienten orgullosos yo creo y yo creo que si no nos damos cuenta de eso no nos damos cuenta del país que tenemos no nos damos cuenta para dónde vamos ni qué queremos eh entonces aquí me duele de que estamos discutiendo un tema que posiblemente eh los que están los que siguen tomando la decisión no nos van a escuchar no nos van a escuchar y y eso no es correcto en un país no es incorrecto ¿por qué? porque eso representa muchísimo al final de cuentas estamos perdiendo millones de dólares como decía Reza sí yo creo que a mí me decían hasta loco cuando cuando presentaban en 2006 todos estos argumentos pero yo sabía yo sí estaba consciente que lo que estaba en juego era miles de millones de dólares a favor o en contra del pueblo así como en este momento yo estoy seguro que hay lo mismo el mismo para la misma paradoja hay a favor miles de millones de dólares o en contra del pueblo miles de millones de dólares en juego simplemente con la información que tengo y manejo y eso y cómo es que eso eso como sociedad no nos no nos no nos mueve no nos mueve y nos han llevado eso nos metieron en la ruedita del ratón y ahí estamos como quien dice opinando pero seguimos en la ruedita del ratón es un problema un problema que tenemos y que debemos solucionar yo sí creo en el verdadero principio de desarrollo sostenible al principio como biólogo yo no lo comprendía ni lo conocía yo pensé que lo sabía y lo conocía incluso yo realmente después que estudié me puse a estudiar en detalle eso vi la utilidad práctica o pragmática de el concepto y yo sí creo que el concepto se puede aterrizar en cada cosa del desarrollo del país evidentemente y se puede hacer y por lo tanto podemos tener un mejor país un mejor mundo una mejor región en función de esas la forma de cómo se puede hacer desarrollo entonces no podemos hacer y ahí viene el tema por ejemplo en sostenibilidad se habla del tema de evaluación ambiental estratégica las evaluaciones ambientales estratégicas son aquellas que nos dicen a nosotros las políticas que debe tener el país para el canal de Panamá para el desarrollo hidroeléctrico para el tema el tema de energía el tema de transporte el tema de educación el tema de urbanismo pero si el sistema y los y los políticos de cada gobierno nos llevan a temas muy particulares cada rato y nos hacen nos convocan por separado cuatro personas para el tema este cuatro personas para el otro tema este año otras personas el otro año otras personas el siguiente año al final de cuentas se sigue haciendo la misma cosa mal siempre y eso es lo que en el fondo me sigue preocupando dejo el arte dejo abierto para nuevas intervenciones gracias excelente excelente muy interesante gracias adelante Arturo bueno viendo el contexto de toda la discusión que ha habido a mi me llama un poco me llama bastante la atención el tema de el oportunismo de recursos para la generación de ingresos o ya sea porque se tenga que proteger una cuenca para conservar el recurso hídrico pero con la visión de extractiva siempre por parte de algún actor ¿no? y que no realmente como lo dije impresionante estamos viviendo una negación con respecto a los impactos del cambio climático y la realidad del recurso hídrico ahora mismo lo que se está proponiendo y lo que se requiere es la restauración recuperación de ecosistemas degradados protección de los recursos básicamente protección de las características integrales de las cuencas las cuencas geográficas se tienen que manejar protegiendo el recurso de la cuenca a nivel también de recuperación de sus bosques para que tengan una mayor capacidad esos bosques de restricción de agua cambiando mitigando un poco el impacto este de la evaporación y la pérdida de recursos hídricos entonces es interesante que estemos pensando en que lo que tenemos es para siempre no va a ser para siempre el recurso el agua el agua no es un recurso que ya no se considera ya un recurso renovable de hecho es un recurso que es finito ahora mismo la desertificación se está dando en todo el mundo la pérdida de los bosques que también alguien mencionó también algo interesante hay un estudio que habló un poco de la época en que dentro de la zona del canal también se perdió mucha cobertura de boscosas como el agua viene de la zona del Caribe por lluvias pero también como los bosques son los que retienen el agua nosotros el país tiene que diversificar sus fuertes ingresos estamos hablando de sostenibilidad la sostenibilidad es también diversificar de manera con actividades que no sean lesivas contra el medio ambiente que es lo principal o sea conservar el medio ambiente el recurso del agua y el recurso de la naturaleza que tenemos un país tiene un recurso paisajístico que realmente le ha dado la espalda en donde se ha tratado de desarrollar asilo masivo y destructivo Panamá no está realmente diversificando sus ingresos económicos y no está realmente pensando en su realidad porque realmente no se ha planteado sobre la mesa qué es lo que va a pasar de aquí a 20 años por respecto al clima y a la disponibilidad del agua no sé por qué tenemos ese chip de pensar de que la situación y la disponibilidad de agua Paisa mencionó algo muy interesante ya con la capacidad del canal anterior ya se había hecho una visión de que no iba a alcanzar el agua de donde vamos del agua reiterando un poco una de las investigaciones que les mostré de ejemplo anteriormente que cada vez que uno revisa y se sorprende de ver qué es lo que está se preocupa de ver qué es lo que puede pasar y es que es pan para hoy pero hambre para mañana al final ni siquiera para cualquier actividad extractiva con la minería y todo va a ser posible poner de agua o sea sería una visión de país que está errada si no estamos realmente todos en sintonía con respecto a cómo va a ejercer el impacto en la variabilidad climática sobre todo nuestros recursos más bien el tema de la adaptación es importante considerarlo la adaptación basada en ecosistema para poder mitigar un poco los impactos que vienen pero no estamos estamos en un chip de negación con respecto a nuestra realidad nuestra posición geográfica y nuestra capacidad de mantener este recurso hídrico pensamos que tenemos mucha agua porque somos un país judioso lo cual es un concepto errado el clima no va a mantenerse igual en los próximos 10-20 años donde cuál es la planificación que se tiene con respecto a esto la parte de realmente la planificación a nivel tiene que ser interinstitucional tiene que involucrar a muchos actores y tiene que tomar una hoja de ruta realista por respecto a qué vamos a tener por respecto a los recursos hídricos versus el aumento de la evaporación y la diversificación que está dando nosotros no estamos recuperando nuestros bosques nosotros no estamos realizando programas de desforestación ni recuperación restauración de ecosistemas que puedan ayudar a mitigar toda esta degradación que se ha dado ya de los bosques en todo el país no hay un seguimiento adecuado de la recuperación de los ecosistemas y no hay un programa en el cual nosotros podamos entender y comprender que realmente hay una visión entonces pienso que es más profundo el problema y que esto es un inicio de una serie de problemas que se van a dar y pensar en actividades como la minería que al final van a deredar aún más el recurso hídrico que ya no vamos a tener disponible ni siquiera para poder suplantar a una población que está creciendo a nivel de ciudades estamos creando una gran área metropolitana al Pacífico donde se van a unir todas estas poblaciones que están en ambos lados del canal que van a crear ciudades mucho más grandes y estamos pensando todavía que el canal de Panamá es la alternativa a la Panacea lo que nos va a solucionar nosotros tenemos hay personas que estudian carreras enteras tienen especializaciones y doctorados que pueden ayudar a visionar y a planificar y a integrar todas estas variables que hay que tomar en cuenta para poder ver una visión del país si no lo estamos haciendo ahora empiezan a hacer que hay que empezar a hacerlo y yo pienso que los espacios de debate como estos son los que van a permitir que la gente ya empiece a discutir de una manera realista cómo se va a planificar el futuro de este país tomando en cuenta su pequeña dimensión área geográfica que tenemos y disponibilidad de agua que tenemos no es no es que aquí vamos a tener permanentemente la gran cantidad de lluvia que vamos está disminuyendo las sequías está aumentando eso hay que proteger todos los recursos hídricos de una manera inteligente los reservorios no lo están haciendo muchos países varias publicaciones que estuve leyendo están más bien destruyendo las grandes reservorios tumbando los grandes reservorios recuperando sus cuencas nosotros no podemos ir en contra de lo que la ciencia dice entonces hay mucho que hacer mucho trabajo que discutir me parece mucha docencia Arturo mucha docencia porque son conceptos que realmente no se manejan de hecho incluso en el panel aquí entre los invitados manejan conceptos diferentes muy interesantes quería atender una pregunta que hayan pasado a la audiencia un comentario para ver si ustedes también pueden preguntan o comentan es lamentable que las decisiones que se toman afecten siempre al más pobre ahora hago una consulta como ecologistas conservacionistas y cuidados del ambiente podremos tener alguna propuesta paralela para que sea menos lesiva tomando en cuenta que el canal aporta ingresos importantes para el país y que no podemos negar que requiere sostenibilidad creen ustedes que puede haber alguna alternativa paralela de desarrollo y sostenibilidad ambiental o de plano hay una oposición absoluta que opinan de esta pregunta o comentario muy interesante de repente don 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 Ariel o quien pido la palabra puedo participar pido la palabra si claro por supuesto don Manuel primero don Manuel y luego el compañero que es Santander Santander ya buenas noches eh mira estamos ubicados en el lago de Río Indio pero el Donoso es un territorio como diría alguien es un tesoro codiciado por mucha gente eh por donoso ahorita mismo y el norte de Cuclé está planteada la el establecimiento de la cuarta línea de transmisión eléctrica están diciéndole a la gente mil mentiras sobre esta línea de transmisión que no les va a dar corriente eléctrica y que les va a quitar tierras aún pagándosela le va a quitar tierra y no les va a dar la posibilidad de utilizarla después en Donoso se redujo un área protegida a la mitad y dejaron una mina dentro de esa área protegida sobre texto de darle tierra a los campesinos de titular tierra pero los beneficiarios fueron Nelson Jackson y un pocotón de acaparadores de tierra que querían titular tierra que compraron cuando se suspendió el área protegida entre el año 2009 y el 2012 y ahora son felices porque tienen terrenos que compraron a bajos precios en la costa por sus proyectos turísticos de ganadería etcétera etcétera pero el deseo de que hacer río indio el lago de río indio y todos los demás lago siempre ha estado permanente a mí me sorprende que la señora Raiza nos diga que la ACP se sorprendió del fallo de la corte porque meses antes el señor Quijano estaba diciendo que lo que había que hacer era reactivar la cuenca occidental y el señor Juan Carlos Navarro ministro de ambiente actual estaba diciendo que la culpa de que no hay agua para el canal fue de Martín Torrijos que creó la ley 20 estuvieron haciendo campaña permanente para justificar la necesidad de ese lago políticamente lo estaban haciendo y estaban en el área moviendo y engatusando a la gente para para desarrollar ese proyecto pero ahí la gente estaba resistiendo ok yo si le digo una cosa ustedes han sacado cuenta de cuánto perdió el canal ahora que estuvimos un año seco con restricción de tránsitos cuánto dinero dejó de perder el país o dejó de ganar porque siempre dicen perdimos no pérdida dejaron de ganar 70 millones 80 millones ¿qué es eso comparado con un pocotón de cosas que hay que que hay que resolver en este país o sea nosotros vamos a hacer vamos a inundar este país para ganar 80 millones de dólares más el otro año para ganar 50 millones de dólares más el otro año y no es cierto que vamos a tener posibilidades de decidir sobre la cuenca hidrográfica del canal porque el mandato constitucional dice que la ACP es la autoridad que decide allí ahí no ahí no cuenta Manuel Jiménez ni Raisa Banfield ni Arturo Dominici ni Santander Tristán son ellos y si estuvieron bajaron la guardia ahora van de nuevo yo creo que nosotros no podemos ser ilusos con lo que está pasando allí y no podemos pensar que el problema de la contradicción es ni que desarrollo minero contra desarrollo del canal eso es falso las dos propuestas tienen lo mismo objetivo beneficiar un grupo de bellacos que quieren seguir enriqueciéndose en este país y que no les importa con la comunidad de campesinas ni le importa con este país ellos van a seguir haciendo lo que sea no importa que deforesten no importa que maten no importa y es el la situación que nos está llevando a la crisis climática que estamos viviendo hoy ese modelo de desarrollo debe desaparecer debemos enfrentarlo tenemos no que vamos a ver tenemos que hacer otra propuesta distinta no es una posibilidad es una necesidad seguimos pensando que Katín Vázquez se equivocó si estamos seguimos pensando que Navarro es un tipo que de repente puede decir no señores aquí hay una propuesta una propuesta de muerte y no solo sobre nuestro país sobre el mundo y eso hay que pararlo hasta allí gracias interesante su intervención Manuel gracias por por su aporte don Santander Tristán tiene un comentario un comentario a ver si sí pienso que que el conversatorio nos ha situado en dos escenarios fundamentales el primer escenario y hago un reconocimiento a los expositores tanto la parte ecológica ambiental biológica como la parte social han situado un enfoque que debe partir de un planteamiento profundamente conceptual estratégico de un verdadero modelo de desarrollo yo pienso que la resistencia de los campesinos que se dio desde 1999 contra la ley 44 y que ahora se mantiene todavía vigente y rechazan el proyecto de los de los embalses de río indio es justamente situar el problema en el escenario estratégico en el escenario conceptual de lo que necesitamos bajo una estrategia es estrategia ecosistémica bien planteado por los compañeros por lo menos en estos días tuve conocimiento de la elaboración del primer mapa de conectividad ecológica que no teníamos acceso a ese documento y allí muy claramente se observa cómo ha habido esa ruptura progresiva y donde en el área de Donoso y en el área de Chagres se ve ya una expresión visible de debilitamiento de esa región como una obstrucción al corredor biológico mesoamericano a los procesos de conectividad de conectividad ecológica entonces pienso que ahí es que tenemos que situarnos y si esta resistencia de las comunidades campesinas en defensa de su río indio como algo histórico como un patrimonio que inclusive lo han internalizado precisamente como un proyecto de vida tenemos entonces que hacer la pelea para poner la poner la base el escenario justamente para poder generar esa conciencia nacional lo otro sería asumir una posición quizás coyuntural frente al tema del canal de la necesidad del recurso hídrico para el canal sin embargo la respuesta sería la misma que se ha venido dando históricamente acabar con las cuencas hidrográficas recientemente se hizo el primer encuentro el primer congreso de cuencas hidrográficas ya yo veía una visión de que cada cuenca va a tener un objetivo justamente de los negocios justamente de los proyectos que no son justamente el tema el tema de desarrollo social de desarrollo social y ambiental a mí me preocupa mucho y se lo digo profundamente pienso yo pienso que si en este momento en este en este momento político importante en la cual no hemos tenido poder hemos tenido poder en las calles se demostró justamente con la lucha contra la minería metálica que el pueblo se movilizó nuestra compañera Raixa nos remite a que ya no es el mismo tiempo de ahora quizás los tiempos han cambiado cierto ahora hay una situación un escenario complejo pero pero para nosotros es muy claro una cosa y se los digo muy directamente aquí hay una junta directiva de la autoridad del canal que representa claras claros intereses de esa oligarquía que se quiso quebrar en procesos políticos anteriores y no se hizo y además si le sumas a eso una visión del capital global en materia marítima nosotros tenemos ya una propuesta global y nacional para los intereses que ellos representan entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿cuál va a ser el papel de nosotros? ¿cuál va a ser el papel del pueblo panameño? ¿cuál va a ser el papel de las comunidades campesinas? las comunidades campesinas lo que están diciendo es no a Río Indio no a los embalses nosotros le estamos poniendo el contenido biológico técnico de entender que justamente los compañeros tienen razón porque su sabiduría popular le está indicando eso de embalsar el Río Indio es más pobreza porque es lo que han estado siempre sometidos a la pobreza el estado panameño cuando yo cuestioné ese tema de los miles de millones que el estado panameño recibe el canal de Panamá pero que nunca le llega a las comunidades la explicación es que el canal solamente daba el el fondo el estado lo administraba para funcionamiento del gobierno pero señores ustedes no hicieron la ley de 1999 pensando provisoriamente en una estrategia hídrica para el canal de Panamá ¿por qué pensaron en eso? en esa época entonces en realidad lo que hay ha habido una complicidad de intereses que lógicamente no están apostando a la propuesta de un desarrollo sostenible de un desarrollo social yo estoy muy de acuerdo con Ariel en el sentido de que no podemos ahora poner parches hay que enfrentar el problema ecosistémicamente es decir hay que plantearlo a cabalidad a profundidad y desarrollar esa propuesta a nivel nacional desde allí podemos hacer vital la lucha de los campesinos de Río Indio que ya empiezan a fortalecerse a través de las comunidades de una resistencia como la que tuvieron contra la ley 44 con el tema de la titulación como bien lo dijo el ingeniero Manuel cuando estábamos con el tema de la titulación allí se planteó establecer un título que señalara que no se aceptaba la minería metálica una especie de de condicionamiento al título de propiedad no acepto esta propiedad no podrá ser utilizada para actividad de minería metálica que hizo el ministerio de vivienda simplemente soslayó eso y emitió su decreto de desafectación de la mitad del área protegida y que hizo con el área de la mina de la minera ni siquiera lo tocó y que pasó cuando hubo la lucha en su plena en su pleno vapor no que dijo Katín Vázquez con relación al tema del cocle del norte esa cuenca no tiene importancia para acá porque esa desciende hacia el Caribe entonces no estabas pensando en el canal de Panamá en 1999 con la ley 44 es decir es una serie de mentiras y de y de falacias que tratan de sustentar una lógica de negocios una lógica económica simple y sencillamente para la acumulación y la centralización del capital entonces yo simplemente termino diciendo que tenemos un momento un nuevo momento especial para levantar una bandera la misma que levantamos contra la minería metálica pero ahora el tema del agua colocarlo en la posición correcta de una verdadera filosofía por la vida y a partir de allí definir entonces las políticas públicas que deben tener ese contenido y si la política pública de agua para el canal afecta todo todo el ecosistema que ustedes lo están señalando desde el punto de vista ambiental biológico etcétera hay que tener la bandera de la resistencia y la bandera de por qué lo estamos haciendo entonces agradezco profesor Guido este encuentro ya se han venido haciendo otros encuentros de otra magnitud social lamentablemente los medios tradicionales solamente le dan la voz al señor administrador básquet y como dijo el ingeniero Manuel ya prácticamente es imperativo ya prácticamente estamos hablando de que va al reservorio porque los campesinos decían es el mismo embalse solo que ahora le cambiaron el nombre para ponerlo más bonito reservorio multipropósito pero es el mismo y ese mismo vamos a seguir combatiendo gracias muchas gracias ingeniero abogado se nos pasó el tiempo bastante Renato no sé cómo estás tú adelante tienes alguna pregunta más del YouTube sí acá en YouTube y también yo creo que muchos de nosotros estamos justamente pensando en esto cuando traemos a la memoria las protestas del año pasado que ahora mismo hace unos días atrás se presentó un anteproyecto de ley que busca penalizar las protestas así es y esto realmente es muy preocupante porque obviamente están estudiando la situación estudiaron muy bien lo que pasó el año pasado e hicieron un anteproyecto de ley a la medida así que tenemos tantas frentes donde luchar y esa es una bueno sí el tiempo está en contra en contra de nosotros yo pienso que este ha sido un evento realmente muy importante hemos sido entre 40 y 50 personas escuchando y exponiendo entre Zoom y YouTube y hay un conocimiento importante hay mucha preocupación y todos creo que entendemos muy bien por qué camino estamos va el asunto cuáles son los intereses cuáles son los problemas y una un detalle que quiero traer aquí que es importante y que ni siquiera hemos tocado lo tocamos muy en la superficie que es un tema que el colectivo ya ya se lo estudia o sea es el tema central de nosotros que es la crisis climática porque aquí hemos tocado un poco el punto haciendo referencia a la sequía a los efectos directos que puede tener que ya está teniendo el cambio climático y que sabemos que solamente va a aumentar esos efectos sabemos que solamente van a aumentar porque también estamos viendo que las medidas necesarias para mejorar la situación para bajar los efectos no se están tomando a nivel internacional las emisiones siguen en aumento realmente estamos aquí igual que la comunidad científica internacional que está dando todas las alertas tenemos décadas hablando sobre este asunto y absolutamente no se está tomando en cuenta porque lo que reina son otros intereses que son los intereses económicos y políticos y no hemos conversado sobre un aspecto me parece de suma importancia que toma que pone en cuestión o en cuestionamiento todo ese proyecto que es realmente cuál es la viabilidad del canal a corto mediano y largo plazo dado los impactos no solamente directos de los fenómenos climáticos sino indirectos que ya sabemos que se están teniendo en la economía mundial y que ya hay varios estudios que prognostican una reducción del PIB mundial o sea de la economía mundial de aquí a 2050 que puede estar en los 20% o sea una reducción similar a los efectos de la pandemia que nos esperan no por las futuras emisiones sino por las emisiones que ya se han dado entonces se pone muy en entredicho en cuestionamiento la viabilidad dada la demanda de una economía mundial que parece que está en que se va a reducir esa globalización esa economía globalizada sabemos eso nos dice la ciencia no puede seguir y si sigue entonces va a tener impactos muy muy terribles en en el clima así que yo creo que eso es otro tema que hay que tocar me parece que es muy importante no sé si tenemos los especialistas en panamá que pueden realmente hacer ese análisis y con todo lo que se ha discutido hoy aquí también yo creo que está para mucha más discusión y sobre todo que entre todos hagamos nos unamos y que hagamos presión que realmente estas estas preocupaciones se den a conocer se den a escuchar y que se abra un debate que no aparentemente yo en ese momento de la ampliación del canal no estaba tan activa que aparentemente en ese tiempo atrás no se dio ojalá que ahora con las experiencias que hemos tenido como de más beligerancia del sector ambiental y social en los últimos años ojalá que esto esta vez se pueda dar así que quiero agradecer a todos los participantes expositores y personas que participaron escuchando y haciendo comentarios y ojalá que nos podamos convocar nos podamos convocar nuevamente en otra ocasión sobre este tema de repente viéndolo desde otras perspectivas y también discutir lo que hoy no nos dio tiempo de discutir ciertamente renate muchísimas gracias a ti por siempre organizar estos conversatorios tan interesantes invitamos a todos que sigan las cuentas redes sociales de ya es ya panamá y el canal de youtube para que estén al tanto de futuras presentaciones y futuros conversatorios ya que este tema ciertamente da para mucho más y es un tema que va a estar de gran relevancia en la palestra pública en los próximos días ya que es inevitable los fenómenos ambientales que estamos sufriendo tanto la pérdida de la falta de agua a través de la sequía y los fenómenos del niño y la niña que cada que la